Actores sociales del departamento se dieron cita en esta capital en una mesa deliberativa Para tratar diversos temas, esta mesa fue convocada por la Contraloría La Contraloría realizó una mesa deliberativa que contó con la presencia de entidades públicas, privadas Organizaciones y líderes comunitarios en el municipio de Quito Lo que se está buscando con este plan de estrategia 2014-2018 Que es el periodo constitucional del doctor Maya Villazón Es que la comunidad realice esa veeduría, esa participación activa En la construcción de un mejor futuro para todos los colombianos Todas que con esta participación activa se van a detectar los focos de corrupción mucho más fácil Ya que son los ciudadanos de a pie los que van a tener la oportunidad de darnos la información primigenia Para poder nosotros realizar las gestiones en aras de combatir la corrupción En ese sentido invitamos a todos los que hayan las personas que están observando esta transmisión televisiva De que participen activamente, que se acerquen a denunciar ante la Contraloría General de la República Que tenemos personal capacitado y idóneo para llevar a cabo todas las investigaciones pertinentes Que conlleven a tomar unas decisiones conforme a la corrupción en el departamento del Chocó Desde la Contraloría, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, hoy en materia de defender lo público El acompañamiento de la comunidad del pueblo frente a lo problemático? Gracias, eso casualmente es lo que estamos buscando nosotros Invitar, llegar a la comunidad ¿Por qué? Porque la comunidad a veces siente temor en presentar ciertas denuncias Pero la invitación es esa, de que no sientan miedo, a que denuncien los focos de corrupción A que participen activamente en la construcción de un mejor departamento para todos y cada uno de nosotros ¿En qué temas específicamente se van a profundizar hoy en esta mesa deliberativa? Casualmente, la mesa deliberativa es la participación activa de todos los ciudadanos Que nos están haciendo presencia, el sector productivo, la academia El sector de las diferentes identidades que se encuentran presentes ¿Para qué deliberemos? De ahí va a salir un plan estratégico que vamos a presentar al señor Edgardo Maya y José Villazón Para efecto de que podamos seguir adelante Pero para nadie es un secreto de que tenemos nosotros problemas de alto riesgo en la corrupción Como el tema de la educación, como el tema de la salud, como el tema de la infraestructura, el tema de regalías Entonces, los puntos que se van a liberar son aquellos en los que la ciudadanía decida Sobre qué aspecto vamos nosotros a focalizar nuestro trabajo durante el tiempo que estemos en la Contralización de la República Y en el plan estratégico 2014-2018 En este momento nosotros lo que estamos diciendo Es que existen unos responsables por los malos manejos que se prestan en salud ¿Quiénes son? Las EPS ¿Por qué? Porque sencillamente a ellos el gobierno les gira directamente los recursos para la atención de toda esta gente de régimen Que se han subsidiado, pero ellos en vez de invertir en lo que dice la ley La invierten en cualquier otra cosa o se las embolsillan, que es lo más grave ¿Plantea usted que hoy la comunidad va a exponer ante la Contraloría General Departamental Para llevarle al Contralor Nacional Y así poderle dar soluciones a estos problemas más vigentes dentro de la comunidad? A grosso modo sí ¿Por qué te digo que a grosso modo? Resulta que la invitación que se hace es para la participación activa ¿Por qué? Porque nosotros tenemos focalizado que una vez estemos allá vamos a hacer un control posterior Las diferentes denuncias que nos coloquen frente a los casos de corrupción Pero la oportunidad que tiene la comunidad es decir sobre qué punto específico quiere que se adelante En la investigación en el futuro ¿Por qué? Porque sabemos que la corrupción no únicamente toca un sector salud, educación, regalía Toca a todas las esferas donde se maneje el erario público Y la protección de la Contraloría es defender lo público Defender la cosa pública en pro de que redonde en beneficio de todos los ciudadanos del Departamento del Chocó ¿Cómo sienten ustedes el trabajo que ha venido realizando la Contraloría a nivel departamental? Excelente, el trabajo que vienen realizando los diferentes funcionarios que están en la Contraloría Encabeza a mis antecesores, encabeza a los diferentes grupos de investigación Que hay en el interior de la Contraloría, los grupos de vigilancia Vemos que es un trabajo arduo, excelente Porque conlleva a lograr demostrarle a las personas que presentan denuncias A las personas que están sintiendo los focos de corrupción De que dice estar trabajando, que dice estar realizando gestiones En aras de que no se siga con ese flagelo la corrupción José Kleiner Palacios, CNC Noticias CNC Noticias Bueno, es la nota comercial, vamos a llevarles a ustedes unas imágenes hoy de una carnicería Lo que es carnicería La Sultana, y vamos a mostrarles hoy a qué precio pueden conseguir los productos Para la canasta familiar, esos productos que necesitan comprar en esta época Porque ya se aproxima la semana mayor Y desde luego vamos a llevarles a ustedes las imágenes de estos productos Para que puedan llegar a carnicería La Sultana Que la consiguen entonces en la carrera cuarta con calle 25, número 78 Queremos que la gente disfrute totalmente en esta época de Semana Santa Pueda llegar y comprar estos productos Mire, el pollo, mire, es un pollo fresquecito hoy Es un pollo que le está comprando carnicería La Sultana A las distintas organizaciones Patrocinadas por el gobierno nacional O sea que es un pollo criado acá, 100% criollo Criado en el departamento del Chocón Y la gente pues lo está comprando bien fresquecito En carnicería La Sultana Pueden ver allí, mire, este tipo de pollos Donde ustedes, la calidad de estos pollos que están vendiendo hoy Vamos a ver aquí, carnicería La Sultana Mírelo allí Para la época de Semana Santa Ustedes, hoy ese pollo Vamos a ver acá el precio Lo están consiguiendo, el pollo criollo por solo 3 mil pesos 3 mil pesos la libra Es un pollo 100% chocuano Y vamos a mostrarle también Lo que es este producto fresco, mire Allí está, hoy lo consiguen ustedes aquí En carnicería La Sultana Por cierto, a muy buen precio Pues esto es la manera como nuestra gente puede llegar a carnicería La Sultana Y puede estar llevando un producto a 100% fresco Y de buen precio, la mejor calidad Porque lo está produciendo en el Chocón Les recuerdo también, mire, el atún fresco Ese atún vamos a llevarles acá Ustedes, lo que es la muestra del atún Donde lo están consiguiendo por solo 4 mil 4 mil 500 pesos Este atún que ustedes logran ver aquí Hoy lo está vendiendo carnicería La Sultana Por solo 4 mil 500 pesos Y que las imágenes le muestren allí Porque se lo están llevando pues Bien baratito nuestros clientes En esta carnicería Les recuerdo, mire, la tilapia Esa tilapia hoy Fresca Aquí es cultivada, por cierto En una franja Una granja, mejor dicho La Sultana La Sultana hoy tiene su granja Aquí en Quito Y desde luego pues estos productos Los está sacando de su propia granja Para que ustedes Puedan pues estar aprovechando Estos productos que está llevando O que está ofreciendo carnicería La Sultana Les ofrece también acá Lo que es El queso Hoy Les mostramos a ustedes Ese queso, un queso al 100% fresquecito Donde están llevando En esta carnicería pues La oportunidad de que la gente Lleve estos productos El huevo también Que no puede faltar hoy Esa oportunidad para que la gente Consuma estos huevos Y consigue Estos huevos Por solo 3 mil 500 pesos Lo que es 3 mil 700 pesos Lo que son pues los 15 huevos Para que ustedes logren ver O aprovechar esta oportunidad Que ofrece carnicería La Sultana Esta nota pues Se la llevamos a ustedes Con el propósito Que la gente pueda llegar A esta carnicería Y pues disfrute Estos precios Y vamos a decirle Mire, si ustedes hoy Pueden llegar a este lugar Carnicería La Sultana Pueden disfrutar De los mejores descuentos Porque para la Semana Santa Va a tener aquí Unos descuentos especiales En estos productos Para la canasta familiar Va a tener unos descuentos En lo que es La sesión de pescado Lo que es la sesión Allá del pollo El huevo Otros productos El queso Otros productos Que nuestra gente Consume bastante O harto pues En esta semana mayor Así que con ustedes Estuvo pues En la nota comercial José Kleiner Palacios Para CNC Noticias Gracias por visitar Nuestras redes sociales Recuerde que su opinión Es importante para nosotros Pausa y ya regresamos